Cuando una gestión pone el boleto estudiantil gratuito, lo que realmente pone es el acento en la educación de nuestros hijos. Cuando una gestión hace viviendas sociales, lo que realmente hace es realidad el sueño de la gente. Cuando una gestión remodela el microcentro ensanchando veredas, lo que realmente ensancha es nuestro pecho de orgullo al ver la ciudad más linda. Cuando una gestión consigue 40 millones para la construcción de una nueva planta de cloaca que hace 20 años estábamos esperando, lo que realmente consigue es escuchar a los puntanos. Cuando una gestión llega con unos consultorios móviles al corazón de tu barrio, a donde llega realmente es al corazón de la gente. Gestión Enrique Ponce, somos todos.